Hola, no se me oye. Cerca de un pego. Hola, queridos espectadores. Estamos en Yokohama, que mola un montón. Como podéis ver, ahí está la noria del amor. Y aquí el mar. Esto es el mar, no es un río. Bueno, ahí en parte hay atracciones. Este es el Jeto Kosta, que es una montaña rusa muy guapa. Hay varios cafés, solo que ahora creo que no funciona por el tsunami. El tifón. Sí, por lo del tifón que ha pasado, al cual hemos sobrevivido milagrosamente. Ha sido la hostia, vacas volando. Un trozo de edificio. Sí, tío, muy impactante. Una de las peores experiencias de mi vida. Y bueno, debido al tifón, han cambiado horarios de trenes, han cancelado los paseos en barco. Que vamos, que no vamos a poder navegar. Joder, tío, mira la esa. La noria. La noria, tío. Están lanzando kamehá. Joder. Y nada, y esto es Yokohama. Mira, fíjense que está un montón de oscuros y son solamente... A ver... Nada, ya no puedo acercarlo más. Las 7 menos 10. Aproximadamente. Listo. Vamos a ver aquí, al resto de la ciudad. Mano, tengo un ambiente romántico para que... Para, espera. Espera, espera, cuyo ya. Os voy a enseñar aquí, este hotel. Que miras para arriba, miras para arriba, miras para arriba, miras para arriba, miras para arriba. Miras para arriba, sigue mirando para arriba. Y no termina. Es algo impresionante. Algo impresionante. Vamos a seguir caminando. Y... no sé. Voy a terminar el vídeo ya. Venga. Matanea. Venga.